¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí los Dead Metal y estamos una vez más en UHC Run junto a Ducky, a Ducky, a Ducky. Ducky, Ducky. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Madre mía, yo estaba acostumbrado, bueno, acostumbrado, el juego es solo una partida, en Hypese me ha dicho Ducky, mira, vente aquí que este servidor es el mejor. Y no me metí en Episcube y me va a enseñar aquí el UHC pero Run, que dice que esto lo ganamos fijo. A ver, tú aquí rompe un árbol y se cae el árbol del tirón, ¿vale? ¿Sí? Sí, y luego, pues, yo qué sé, coge arena y te da directamente cristales o coge, si pica los materiales directamente hechos, es mucho más dinámico, ¿sabes? En plan, es lo bueno. Vale, vale, vale. Qué guay, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso, lo importante ahora mismo es coger corriendo madera y manzana y luego... ¡Yu, hinchamos el árbol abajo! Claro, claro, por eso. Yo me hago un hacha y nos hinchamos de tal árbol aquí rápido. Mira aquí, vale, aquí hay una manzana, vale. Vale, me dedico yo a picar, me hago yo... Voy a hacer aquí una mesa de crafteo corriendo. Ok. Vale, vale. Vale, pues, hay que coger... ¡Uy! Se me ha caído la madera. ¡Uy! Vale, vale, ya está. Que hay que coger corriendo caña de azúcar para hacerme ese encantamiento y cuero y ya luego irse a la mina a buscar diamante y oro y todas esas cosas. Madre mía, ¿cómo sabes? Entonces, ¿qué me hago yo? Tú, si quieres, ¿quieres ir a buscar caña de azúcar? Venga, va. Y cuero, en plan, si metas, haz una espada mismo o un pico y si encuentras... Tengo un pico. Vale, pues ya está, con el pico perfecto, en plan, si encuentras caña de azúcar la coges y si encuentras vaca la pon la matas con... Aquí te da cuero, vaca, cerdo y todas esas cosas te dan cuero, ¿vale? Vale, vale. ¿Es donde puede estar? En la playa no creo. Ahí a buscar a tú. Vale, vale, yo en la playa no hay caña de azúcar, ¿no? No. Ah, o sea, ¿sabes que te...? Oh, sí, sí. ¿Sí? Sí, pues sí. ¿Sabes que te pueden caer manzanas doradas directamente del árbol? ¿Me ha caído ya una? Sí. Mira, lo he encontrado caña de azúcar, tío. Sí, sí, coge un montón, todo lo que pueda. Vale, vale, yo me encargo, yo me encargo. Madre mía, ¿cómo sabe Duki, chico? Aquí, o sea, con coger tres ya podríamos encantarnos para hacer libros, pero lo suyo sería tener cuarenta y ocho para hacer estantería y todo, pasa que eso ya es chungo, tío. Pues tengo ya veinte. Ah, hostia, pues entonces perfecto, entonces perfecto. Sí, me decís, soy el pro de la caña de azúcar, ¿sabes? Vale, pues ya tengo quince manzanas, yo creo que con esto ya va bien, sí. Madre mía, ¿cómo corro, eh? Esto está muy chulo, eh, me gusta mucho más que el de sesenta minutos. Sí, es que eso es que es mucho más dinámico, tío, es más rápido. Y aparte, a la derecha te pones ahí, no sé si en el otro también te lo pondría. A la distancia a la que estamos. Ni lo sé. A ver. A la derecha te pones a los bloques que estás... Sí, 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 eso sí lo he visto. Vale, ¿cuántos eran? ¿Cuarenta y ocho? Sí. ¿Puedo coger sesenta si quieres? Sí, sí, coge más. Ahora, 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 estoy aquí contigo. Vale, lo que hay que buscar ahora corriendo entonces son vacas o cerdos o caballos o algo de eso, tío, que nos dé cuero. ¿El cuero para qué? Para hacer los libros. Quitamos cuero y caña. Vale, ¿y ya nos pueden pegar o...? No, no, aquí no... Hasta que no se termine los 20 minutos no nos podemos pegar. Ah, qué guay. O sea, que dura 20 minutos seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Me gusta, me gusta mucho esto. A ver... Un poquito de caña por aquí. Ah, yo tengo ya unas 80 cañas. O sea, pero daño sí te puede hacer en plan caer. Sí, sí, claro. Vale, perfecto. Pues si quieres, voy a buscar animales, vacas y todo eso. Vale, yo no me voy a buscar. Aquí hay un montón... Espérate, voy a entrar esta mina, tío, que... Es que los diamantes te pueden salir casi en la superficie y todo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Mira, mira, aquí tengo diamantes ya, chaval. ¿Pero con qué pico tendrás que tener un pico bueno? No, no, da igual, con esto mismo se pica también. Madre mía, chicos. Los trucos que salen, tío, hombre. Está chetadísimo, está chetadísimo. Esto es la leche. Sí, voy a buscar animales. Vale, o sea que tú y yo nos podemos encontrar fácil, ¿no? Sí, sí, sí. A la derecha te pones los bloques. Que es lo que estoy en plan 77, 85... Te está yendo. Sí, 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 estoy buscando animales. A mí me hacía un piquito de diamante para picar más rápido. Las ovejas no dan cuero, ¿no? Sí, 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 mucho. Y hilo que pase arco, si queremos, vaya. ¿Hilo? Sí, sí, la aveja te da... Ay, que me caigo. Madre mía, que me mato. Vale, aquí... Tengo que conseguir comida también. Sí, sí, te la va a cocinada ya, por cierto, te la comida. O sea, que te la mato y te la tiene ya hasta cocina. Te la hace todo, chaval. Vale, estoy aquí, madre mía, facilito. Vale, vale, pues mola mucho. ¡Buah, la cantidad de ovejas que tengo aquí, chaval! Vale, vale, pues perfecto. Con las ovejas ya vas de sobra, vaya. ¡Hostia, tú, mierda! Vale. He encontrado un zombito. Vale, pues llevo ya... No sé cuántos diamantes, ¿eh? Llevo 15 diamantes. Pues necesitamos unos 40 y algo, ¿no? Para todo el equipo. Y después, cuanto más, mejor por si queremos hacer espadas encantadas y todas esas cosas. Sí, sí. ¿Cuántos llevas de cuero? Eh... 23. Vale, ya está, ya está, ya está. ¿Ah, ya está? ¿Vuelvo? Sí, son 18, 18 de cuero. Vale, yo estaba aquí mandando más. O sea, bueno, cuantas más, en plan, mejor después porque podemos encantar los libros, ¿sabes? No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, está bien, porque... Vale, voy. ¿Pillo carbón? ¿Aquí carbón? Eh... Vale, o sea, te sale directamente antorcha, o sea, como quieras. ¿Torcha? Sí. ¡Hala! ¡Ah, mierda, 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 mierda! Vale, vale. He perdido dos corazones, pero bueno, no pasa nada aquí. Aquí no te recuperas vida, ¿verdad? No, no, no. Ya sería, ya no, eh. Yo hacía todo eso. Vale, perfecto. Vale, pues si quieres venirte hacia donde yo estoy ya, a esta mina, que aquí hay una mina gigante, vaya. Me he encontrado... Me he inflado diamantes, eh. Llevo... Treint... Veinti... Veintitrés. ¡Uuuh, madre mía! Esto ya está ganado. Ya está ganadísimo. No, pero en serio me he inflado, eh. Vale, llevo... Cuatro de estos. Más oro, 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 oro. Uy, 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 uy. Vale, vale, perfecto. Vale, estás a... ¿Cuántos bloques estaban? Allí arriba, vale. Por aquí. Vale, ya veo, ya veo. ¿Dónde está? Vale, comida tengo, catorce. Vale, perfecto. Ahí va bien. Yo... Me pico aquí. Ah, necesito... Bueno, igual. Vale. Tengo cubos de lava. Tengo aquí un par de cubos de lava por si queremos después... Ostras, que ahora me estoy alejando de ti. Ah, claro, es que a lo mejor está justo encima. Ah, vale. Espérate, si quieres, subo un poco. Creo que está... Ah, vale. Te veo ahí un poco el tag. Ostras, hierro... Bueno, ¿hierro cojo o...? Eh, sí, si puedes cojo un poco. Aunque vente corriendo mejor y hacemos... Te hago pico de diamante para que pique más rápido. ¿Todo yo poniendo antorcha? Sí, sí, puedes ponerlo si quieres. Es que... No, no está aquí. A ver. Espérate, te estoy... Estoy subiendo. ¡Hala, más diamante, tú! Pilla, pilla ahí. Pilla, pilla, pilla. Vale, vale. A ver. Tengo por aquí un poquito, un poquito. Necesito comida también. Sí, sí, ya tengo, ya tengo. Eh, mierda, 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 un esqueleto. Vale. Está justo por aquí. Ala, ala. Ya estoy en la superficie, pero... Pica para abajo, pica para abajo. ¿Abajo ya? Eh, sí, sí, sí. Pero yo pico para abajo. Cuidado, no piques para abajo, para abajo, en que como te caiga... Estamos a 20 bloques ya. ¿Me ves? Sí, sí, aquí te veo, aquí te veo. Vale, yo voy para abajo, para abajo. Cuidado que te cae. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me estoy picando un poco por cala. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay carbón ya. Al carbón, al carbón, al carbón, carbón, carbón. Ahí voy. Vale, vale, 20, 20, 20. Vale, lo hemos conseguido. Venga, venga. Me voy a poner aquí la mesita esta. Te voy a hacer... Toma. A ver. Vale, te voy a dar la mitad de la comida. Toma los hilos y el cuero que he conseguido, que tú sabes manejar. La caña, la caña, la caña. Ahí va, perfecto. Perfecto. Ahí te he tirado el pico, el pico de diamante. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Se ha muerto uno. Dios, se habrá caído. Pobre. Vale. Hace esto por aquí. Vale, vamos a despedición, chicos. A ver. Ya tengo un mes de encantamiento, ¿eh? Wow. Ay. Ay, qué un bicho. Toma, toma, si quieres. Te voy a hacer tomar una pechola de diamante. Vale. Y yo voy a hacer otro por aquí. Vale, te atiro. Bien. Me encanta este mapa de textura este que tengo. Fata de textura. Se ve el diamante como de arcoiris. Lol. Vale, voy a hacer también una de estas. Una. Manzana de oro. Toma, pero la manzana, guárdala, ¿eh? Toma, te voy a dar dos. Yo me voy con una. ¿Cómo se hace la manzana de oro? Con una manzana en medio y todo rodeado de lingotes de oro. Ostras. Eh. Vale. Ves para allá, ves para allá. Vale, pues ahora tenemos que buscar por aquí. Hostia. Tengo que ir aislado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ay, oro, oro, oro. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Madre mía, ¿cómo ves tú? Hostia. Tenemos aquí Nether, creo. Un creep, un creep, ¿eh? Cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Yo no me fío un pelo. Aquí hay Nether, ¿eh? Con Nether podemos pillar. Eso es bueno y malo a la vez. Ostras. Porque en plan podemos coger libros con encantamiento. Mira, he puesto ya agua para matar a los de esos. Madre mía, ¿cómo sabe este hombre? ¿Cómo sabe, chico? Voy a poner aquí. Mira, vamos a hacer aquí si quieres ya los encantamientos para ir más rápido. Vale. ¿Por qué no tengo la pezla, Zile? Vamos súper bien. Yo tengo poquita, pero bueno. Si quieres ve picando por ahí niveles, ve cogiendo niveles. Sí. Voy a hacer eso, sí. Vale, hacemos esto por aquí. Tenga este hierro. Vale, me voy a bajar esto aquí. ¿El hierro para qué hace falta? ¿Para algo especial? ¿Me puedo agarrar? Para el yunque, para el yunque. Ah, vale. En plan, creo que vamos a poder ir full diamante. Perfecto. No va a dar tiempo. A ver, voy a hacer esto por aquí. Uno más, creo que. Vale, mira, esto pica rapidísimo el diamante. Sí, sí. Y encima es rompible, ¿no? Sí, tiene, tiene, te ha encantado, vaya. Vale, esto se pone aquí y esto se pone aquí, 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 aquí. Vale, ya podemos encantar. Si nos hacemos espadas de hierro mejor, nos lo encantamos un montón. Venga, yo tengo para hacer espadas. Vale, pues hazte cuatro espadas de hierro. ¿Para ti otros cuatro? No, no, cuatro, cuatro para ti, cuatro para ti. Vale, aquí, aspecto y hino, vale, perfecto, chaval. Tengo aspecto y hino, ¿eh? Eso, eso es que era el puto amo. Que quema, tú, que quema. A ver, una, dos, tres y cuatro. Toma ahí. Me voy a encantarme esto, por decir, no, por ejemplo. A ver, eh, tiene que encantar. Vale, yo tengo aspecto hino o afilado dos. Toma, aspecto hino, aspecto hino. Hazte aspecto hino la primera, toma, y hazte la segunda de afilado dos. Madre mía, o sea que tengo que ir cambiando. Vale, a ver, la pila de acilio aquí. Dame el iron, dame el iron que tengas. Toma. ¿Te hago espada? ¿Te hago espada? No, no, yo estoy... Ahora, ¿qué voy a hacer corriendo? El dest, el yon, ¿qué? Madre mía, vamos súper bien, ¿eh? Vamos, madre mía. Falor más, es que viene aquí a jugar conmigo. Espérate, me hace falta más niveles. Voy a aplicar algo. Sí, sí, es que ahora vamos ahí en el nether, nos podemos hinchar niveles. Pues... Toma, ahí, ahí, pon la espada con afilado dos. Ah, que no tienes niveles para encantar. No, por eso, claro. Vale, vale, vale. Pues entonces... No, no, no gastes la espada, ¿vale? Que si no te gastas más niveles. Mira aquí, aquí, aquí. Vente aquí. Aquí puedo picar hierro. ¿Qué? Bueno, si quieres, vale, pero... Hostia, tú... Ay, yo me... No, no, no. Te lo has jugado, ¿eh? Te lo has jugado. Ay, yo me... Sí, sí, me lo has jugado mucho, me lo has jugado mucho, me lo has jugado mucho. Espérate, espérate, que estoy a tres corazones. Yo lo reviento. Cuidado, cuidado, tapa, tapa, tapa. No, no, cuidado, cuidado, no vaya, no vaya, que te matan. Que hay un montón de bichos. Pues sí, yo lo he matado a todos. ¿A todos los que están ahí dentro? Sí. ¿En el nether? Sí, hombre. ¿A todos los blaze? Que sí. Lo he encontrado ahora aquí, chaval. ¿En serio? Lo he encontrado aquí, chaval. A mí me han reventado la cabeza. Este hombre se ha ido. Sí, tío, yo me he ido aquí, me he escondido, mira dónde estoy. Estoy aquí escondido. A ver. Aquí. Aquí estoy. Ah, claro, no. Sí, pero con la espada, cabrón. Es que lo malo que ahora te va a costar más niveles en canta de la espada. Pero bueno, no pasa nada. Aquí te he inflado niveles, ¿eh? ¿Es que pico? El cuarzo, todo lo que viene siendo cuarzo. O sea, aquí abajo. Vente aquí, aquí. Esto es el cuarzo. Vale, vale, vale. Mira, por aquí. Pero aquí abajo hay un montón. Vente, vente por aquí abajo. Yo voy a subir. Sí, ahí, ahí, ¿no? Cuidado, cuidado, que aquí hay otro bicho de estos. Otro spawn de estos, tío. Míralo, míralo. Aquí está. Vale, vale, lo rompo. Vale, vale, vale. Corre, corre, llame, llame. ¿Vale, qué hay que romper? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale. No te mates. Vale, vale, ya está, ya está. Me he quemado. Hay un montón de cuarzo, ¿eh? Sí, sí, hay que coger un montón. Mira cómo te suben los niveles. O sea, pica todo lo que pueda. No, pero si estoy subiendo un montón. Sí, 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 que es increíble. Vale, pues tengo que picar mucho porque si le he liado con eso de la espada. No, 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 ya me quemo. No, no, toma, 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 agua, toma, agua. Vale, vale, uff, no, no, no. Por poco, ¿eh? Es que he picado aquí y ha salido lava. Vale, lo voy a tapar de allí, de raíz y fuera. Bueno, sí, que eso, pero coge unos 15 niveles y nos vamos otra vez para arriba. ¿A nivel 15 o 15 extra de los que tenía? O sea, no sé, mamá, lo que tú quieras. Es que en plan, porque después cada vez te cuesta más subir de niveles, ¿sabes? Entonces gastamos los niveles que tenemos y volvemos abajo a otra vez a coger niveles. Yo voy a subir de mientras a coger los libros, tío, tenemos un buen encantamiento en los libros. Porque aquí hay dos cofres y nos puede tocar, yo sé, afilado dos y cosas de esas en los cofres. Vale. Ojo, aquí hay algo haciendo ruido. Madre mía, vamos, vamos, vamos todo bien, ¿eh? Es que como no sé, no tengo referencias, pues no sé si vamos bien, ¿no? Ah, me ha tocado un arco con retroceso, o sea, un arco con retroceso, ¿vale? Es que quedan como si quedan siete minutos todavía, tío. Vale, tengo 19, ¿vamos para arriba? Sí, sí, vamos para arriba. Lo malo que nos falta es el apilázelo, tío. Ostras, ¿verdad? Ahora hay que buscar. Vale, para que arriba aquí hay un cofre también. Vale, ya está en nuestro asentamiento. No hay nada aquí, tío, mierda. Me ha pasado una mierda, en verdad. Bueno, para los niveles, para los niveles no ha venido bien. Vale, me encanta afilado dos, ¿no? Sí, afilado dos y ahora la une... ¿Habas una de diamante, afilado dos? No, 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 porque ahora une las dos en el yunque. Vale, vale. No te hagas para diamante. Afilado uno me deja aquí nada más. Afilado dos, ¿no te has afilado dos? Antes sí, tío, ya no. Espera, ve, ve, ve. Pero, ¿te ha encantado algo más? No, solo la espada de... La espada. ¿Y si encanta la espada, no te sale afilado dos ahora? Sí, te tiene que salir, tío. Afilado uno, afilado uno y rompibilidad dos. Lol, pues encántate la armadura, la pechera. Encántate la pechera con lo que te salga. Vale, voy a ver. O sea, a ver si te puede encantar con protección uno. Lo más barato, lo que te salga más barato. Más barato, protección uno. Vale, vale, sí, pues una de esas y ahora intenta otra vez la espada. Vale, voy. Empuje, afilado dos. Vale, vale, perfecto. Y ahora la une esa con la otra en el yunque. Yo no sabía que se podía hacer eso. Entonces ya somos dioses prácticamente. A ver. Sí, estaría bien conseguir un afilado tres, pero lo que necesitamos ahora es la pila azulí. Muy urgentemente. Con tu encantamiento seis. Tienes, ¿no? Sí. Madre mía. Qué guay, ¿eh? No sabía yo estas cosas del yunque. Estoy aprendiendo muchas cosas en el episodio de hoy, tío. Sí, tío. Lo importante es, en plan, coge niveles y... Pero es que necesitamos la pila azulí, tío. Hay que buscar la pila azulí ahora. Venga, voy a buscar por aquí abajo. Vale. No te alejas tampoco mucho de la mesa que como la perdamos la hemos liado. Sí, sí. Uy, uy, el creeper. Uf. Pero busco por cualquier sitio. Empiezo a ver a picar y ya saldrá, ¿no? Sí, o si quieres por las paredes más posible que te salga. Pero, bueno, en plan... Voy a hacer una excavación al lado de la mesa. Vale, sí, sí. Eso, eso, eso. Y yo después voy a por ti y te busco. Yo investigo la mina esta y tú buscas esa. Vale, perfecto, perfecto. Uf, uf, uf. Es que estoy mal de vida, estoy mal de vida. No te mueras. No tengo puesto ni a pecher ni el casco, tío. Soy tonto. ¿Cuánto queda para irnos? Todavía queda tiempo, ¿no? Cinco, cinco minutos. ¿Uf, cinco minutos? Sí, sí, pero eso da tiempo. Da tiempo hace muchas cosas. Joder, si es que dura 20, no da tiempo. En plan, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Está bien. Vale. Me he encontrado oro. Vale, vale, el oro viene muy bien. Pero lo que más me interesa, tío, son... ¿Tú, tí, te has sobrado algo de la pilafelina? Tres. Ah, vale, vale, vale. Por lo menos para... Te ha encantado la pechera, ¿no? A ver si me encanta yo la pechera, por lo menos. Es que, tío, lo encontró un poco más, tío. ¡Aquí! Vale, vale, vale. Lo he encontrado. Bien, 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 bien. Tengo, tengo... 12, 12, vale, vale, perfecto, perfecto. Voy corriendo para allá. ¿Con eso es suficiente o sí? Yo aquí voy a hacer una excavación. Sí, tú si encuentras más, mejor. Pero vaya, con esto ya vamos sobrado. O sea, sobrado también. Te ha encontrado mucho. ¡Oh, he encontrado más, he encontrado más! Yo, pues ya está. Entonces, ya voy de aquí. Así hay que irse corriendo, ¿eh? Hay que encantarse corriendo. Vale, vale, vale. Vamos a encantarnos corriendo, chicos. Haz te pechera... Haz pantalones de iron. Dos pantalones de iron y dos botas. Vale. Y un casco para ti si quieres, vaya. Vale, ¿dónde está la mesa? Está aquí. Aquí estoy. Ahí estoy. A ver, venga. Dale, un pantalón para ti y para mí. Dos. Aquí. Botas para ti y para mí. Vale, tengo 46 de la pila azul, chaval. Vale. Vale, intenta encantarte todo lo que puedas con protección 2, ¿eh? Voy a poner aquí otra de esta ya. A ver, tenemos esto. A ver si me sale ahora mejor. Protección, protección. Nada, nada. Vale, te echo aquí las botas y los pantalones. Vale. Toma el oro por si tú crees que podemos hacer algo bueno. Vale, intenta encantarte todo lo que salga con protección 2. Vale, a ver. Espérate, y si te sale... Prueba antes si te sale otro afilado 2. ¿Afilado 2? Sí. Voy. A ver. ¿Para qué necesitamos afilado 2 esta vez? Para... O sea, para hacer uno afilado 3. Vale, pues entonces te encanta la pechera o lo que tú quieras de armadura. Y si hago aspecto indio 2, pues eso no se puede. Hostia, sí. Me ha salido aspecto indio, por eso igual. ¿Lo has hecho? No. Pues... Si quieres hacerlo, antes de encantar otra cosa. ¿Y puedo hacer aspecto indio 2 entonces? Sí, 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 sí. Venga, sí, pues a eso, a eso, a eso. Venga, sí, pues a eso, a eso. Necesito un poco de la pila azul y eso sí, tío. Ah, te doy, te doy, te doy ahora. A ver. Toma, toma, toma. Y ahora junto a las dos espadas, ¿no? Sí, sí, sí. Toma. Madre mía, qué guay esto, tío. Necesito... Te ha salido afilado 2, ¿no? O sea, aspecto indio 2. Sí. Vale, toma, toma. Toma la pila azul y... Yo me voy a hacer aquí un afilado 3 que tengo. Ahora me encantando eso, que te salga protección 2 en todas las cosas. Porque cada vez que encanta algo, se te cambia una de las otras cosas, ¿sabes? Me sale protección 1. Puedo la protección 2 en otra cosa y ve probando 7. Vale, vale, vale. Entonces me voy a quitar el equipo. Sí, sí, corre, corre. Pero quedan dos minutos, ¿eh? Corriendo. Tío, tío, ¿qué dices? Madre mía, chico. Qué presión. Sí, sí, esto es aquí rapidísimo. Todo protección 1. Vale, me voy a encantar esta y voy a probar otra cosa. Hostia, yo he gastado aquí fecha de niveles, tío. Me he quedado sin niveles. ¿Qué nivel tienes tú? Foto. ¿Dos? Sí. No me ha salido ninguna protección, ¿eh? Vale, vale, pues nada, pues... Protección 1, vengo. Sí, sí, pues con protección 1, pues... Yo sé, tío. Vale, me encanta protección 1, da igual, da igual. Sí, sí. Sí, voy a pillar niveles, a ver si encuentro niveles. Bueno, voy a picar cuarzo para pillar niveles. Sí, sí, pero corre, quedan dos minutos, tío. Tío, no da tiempo, chicos. Y ahora la batalla es un todos contra todos ahí, ¿tú loco? No, ahora nos sueltan en el mapa, pero separados, pero los muros se empiezan a cerrar. Hostia. Hasta que estemos todos ya súper juntos. Vale, soy nivel 9, tío. Tendría que pillar un poco más, pero tengo que subir ya por la mesa, tío. Uy, que me ha hecho ahí un poquillo de daño. Podemos llevarnos la mesa y encantarnos que sea nivel 1, creo yo, que es lo mejor. Coge todos los niveles que puedas tú. Sí, sí, estoy en ello. Vale, vale. Nivel 6. Se ha muerto otro equipo, chaval. Sí, otro jugador ahí. Vale, vale, se han puesto nerviosos. Sí, si le da al tabulador te salen todos los jugadores. Oye, oye, ¿dónde estaba la mesa, dónde estaba la mesa? Por aquí arriba, ven, ven. Aquí, aquí. Vale, vale, corre, corre, ya voy yo, ya voy yo. Tú coge niveles, coge niveles. Vale, vale. Corre, corre, 40 segundos. Pero la mesa te la puedes llevar... Sí, 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 sí. Vale, pues llévatela. Corre, coge todos los niveles que puedas y yo me la voy a llevar corriendo. La pico a la mesa, pico el yunque. Y pico las estanterías también. Me voy a hacer las estanterías ya porque me da tiempo. Dios, 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 estamos... Vamos bien, vamos muy bien. ¿Vamos bien, tú crees? Sí, 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 sí. Un, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, perfecto. Madre mía, hay poco cuarzo ya aquí. Lo hemos terminado. Uy, que me caigo la lava. Sí, sí, nos hemos quedado sin cuerpo. Vale, 20 segundos quedan, ¿eh? Vale, vale. Tengo que esperar 20 segundos sin liarla. A ver si se hay que pasar. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Tú tienes manzanas? ¿De oro? No, normal. Normal, es 14. Ah, vale, vale. Hostia, pues no sé cuándo te la he dado yo la manzana. O me han desaparecido tú. Me la has torreado tú antes, 14. Dios, pues vale, vale, vale. ¡Ay, que nos cae! Hostia, caemos en el agua. Vale, vale, da igual. Vente aquí. Cuidado, cuidado que aquí nos podemos caer. Estamos lejos del muro. Vale, vente, vente por aquí. Aquí ya ponemos corriendo las cosas, ¿eh? Vale. Dame toda la manzana. ¿Dónde está? ¿Dónde está, bro? Aquí, aquí, vente, vente. ¿No me ve? No te veas, bro. Mira, mira, ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Vale, vale. Las manzanas ahí las lleva. Vale, encándate aquí. Protección 2, vale. Perfecto. Tengo casco de protección 2 y las botas. Protección 2 también, vale. Voy full protección 2 yo, eh. Madre mía, pues voy a hacerme yo botas, ¿por qué? Vale. A ver, botas. Voy a hacer aquí manzanas de oro. Caída de plumo, me sale, eh. No, no, no. Si no te sale protección 1 aunque sea, te encanta otra cosa. Pongo esa y cambio, ¿no? Sí. No, no, pero esa no te la encanta. Encántate otra cosa. Encántate una espada o lo que sea o otra cosa. ¿No tiene otra cosa para encantar? Nada, golpeo 1. Dame, dame, dame. Tírame las botas, tírame las botas. Botas, toma, toma. Te la encanto yo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, no! ¡No, no! ¡No, tío! No puede ser verdad, tío. ¡He muerto! No puede ser verdad, tío. Con lo bien que íbamos. No, no me esperaba que estuvieran tan cerca, tío. Dios. Ay, pues nada, chicos. ¿Tú estás todavía ahí jugando? Sí, sí, espésteme, espésteme. Me queda un corazón. ¿Cómo te puedo ver? Estoy siguiendo. Ah, pero ¿tú eres que vas saltando? No, me han matado, tío. Pues nada, chicos. Ya se lo hemos jugado. O sea, la próxima partida que traiga el canal va a ser una victoria como un castillo. Esto ha sido aprendizaje, de aprendizaje. Sí, sí, esta ha sido la partida de aprendizaje. Y nada, ahora mismo vamos a echar otra partida para el canal de Duki, que dejaré en la descripción. Así que pasaros, que vamos a dar caña allí. Venga, esa la ganamos, ¿eh? Sí, sí, esa está ganada. Y nada, Duki, pues gracias por estar aquí y nos vemos en tu canal. Gracias, mío. Hasta ahora. Hasta luego.